¡Ale! ¡Ale, mía! Y dice No te cortas el malo hasta que la muerte llegó Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Porque estoy acostumbrada para pagar a tu pueblo Y enredando a tu noche con los anchos de mi dedo No, no te lo cortas el malo hasta que la muerte llegó Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Y enredando a tu pueblo Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Y enredando a tu pueblo Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Y enredando a tu pueblo Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Sin tu pelo yo no entro dentro de rodillos tíos Y enredando a tu pueblo me lo ponga sobre el peso con el rojo que lo lleve en mi mano como el pecho suerte y como de estar bailando hasta el día en que tú vienes y es mi palabra de morir con el corazón si me llevo algo algo de ese cuerpo a maravilla tu pelo ay tu pelo en la sede en el cual tiene brujas de mis sueños tu pelo ay tu pelo en el cielo con las armas de los ángeles del cielo por eso mi vida no quiero mientras yo pueda mirar me llamo ahhh 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 con la sede y oh ahhh con la sede quiero con lasици